Vamos a reaccionar a perros Correteando rep... ¡Ihhh! Rompió la ventana No Perros correteando repartidores Entran relajados, normal ¡Ay! Dios, es que donde uno lo persigue un perro, eso así de grande Y un niño chiquito, no, ese niño chiquito no hace nada Lo devolvió, ¿verdad? Hizo lo suyo Y como que no se dio cuenta que entró el perro, ¿no? ¡Ah, sí, ahora sí! ¡Ah, ahora sí! Cuando lo vio así, le gritó Obviamente ya el perro le ladró Si no, no hubiera pasado nada, ¿no? No, pero qué sé esto Estos perros están violentísimos ¡Uf! Supo actuar Porque si hubiera salido corriendo, ahí sí le mordía una pierna Ahí le pasó, pero con un pincher ¡Ay! Es que esos perros están muy grandes ¡Qué horror! Yo me meo, me meo En el momento Yo creo que sí El perro como, ¿qué pasó? ¿Te asustaste? Es que lo hacen como por maldad Porque vean que los perros no hacen nada Lo hacen es como por pura maldad Ah, no, pero ese es un coquel No Ese no ¿Y ese chiquitico? ¡Ay! Pero no Corrale, porque igualmente esos Son los que le muerden una venita y lo dejan desangrando ¡Ay! Ya vio ¿Fue uno o fueron dos? ¡Ay! Son dos ¡Uf! No, pero ese señor como se va a poner a escalar eso Algunos perros se ven como que amigables Como que menean la cola Y que no quieren hacer mucho ¡Uy no! Este sí, córrale Pero ese perrito también es Creo que también es un coquel Es que desde el punto que uno sabe que ya le están ladrando Ya, ¡ay! Es que Son perros que dan miedo Y personas corriendo que obviamente nunca van a alcanzar un perro corriendo ¿Y eso qué fue? ¡Ah! Una trampita Como de Halloween Ya está ¡Uy! ¡Qué agresividad! Si ve que son Bueno, hay unos que no son agresivos Pero este es chiquitico ¡Ay! Y defendiendo a su daño ¡Ja! 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 Eso puede ser percursito ¡Ja!